Chicos, en este vídeo les voy a hablar sobre el episodio 69 de Skibiditoilet, ya que el propio Dafugboom lo acaba de filtrar y acaba de confirmar su fecha de salida. Así es, como están escuchando, esto es completamente cierto. El propio Dafugboom ha filtrado el episodio 69 de Skibiditoilet y también acaba de decirnos cuándo va a publicarlo y cuándo es la fecha de salida del episodio 69 de Skibiditoilet. Así que muy atentos y quedaros hasta el final del vídeo porque les tengo que mostrar bastantes cosas que se han filtrado y solamente ha pasado un día desde que se publicó la parte 68 parte 2. Así que, como digo, muy atentos y quedaros hasta el final. Pero chicos, antes de nada no olvidéis suscribiros a mi canal con la campanita activada y darle like al vídeo si tenéis ganas de ver el episodio 69 de Skibiditoilet. Y por cierto, si estáis en este punto del vídeo, quiero que bajéis a los comentarios y comentéis vuestras teorías de lo que pensáis que puede pasar en el episodio 69, ya que estaré leyendo todos los comentarios y dando corazón a todos. Así que, ahora sí, dicho esto, vamos con todo lo que les tengo que mostrar. Pues bueno, quiero comenzar con lo que Dafugboom ha filtrado del episodio 69 y es que el propio Dafugboom nos ha confirmado que el próximo episodio va a ser ya el 69. Y es que si entramos al canal oficial de Dafugboom podemos ver que ha publicado el episodio 68 parte 1 y parte 2. Y seguidamente, después de esto, hoy, hace 9 horas, ha publicado el episodio completo, el 68. Así que esto quiere decir que el próximo episodio no será el 68 parte 3, sino que será el 69. Como ya saben, cada vez que Dafugboom publica el episodio completo es porque ya no hay más partes. Ya pasó con el episodio 67, el cual llegó hasta la parte 4 y después publicó el full episode y el siguiente ya fue el 68 parte 1 y después el 68 parte 2. Después del 68 parte 2, ha publicado el 68 full episode, lo cual quiere decir que ya no habrá más partes. Así que el próximo episodio está confirmado que será el episodio 69. Aquí es donde viene una cosa bastante importante que deben saber y es que es muy posible que el episodio 69 no sea una continuación del episodio 68 parte 2. Es decir, que es muy probable que en el próximo capítulo no veamos una continuación directa. Así que no veremos lo que hay en ese pasillo oscuro con luces rojas, ni tampoco veremos lo que hay en ese sótano de la base de los Skibit y Toilets. Ya que como digo, el próximo capítulo no será una continuación directa, sino que más bien será un episodio de relleno. Es muy probable que Dafugboom utilice el episodio 69 para poder mostrarnos alguna especie de trama diferente o alguna especie de historia distinta. Es decir, seguramente veamos a el titán televisor peleando con otros personajes, con quizá algunos Skibit y Toilets nuevos, incluso contra Astro Toilets. Ya que lo más probable es que lo que hay dentro de la base de los Skibit y Toilets y la continuación de la infiltración a la base que vimos en la parte 2, seguramente la veremos en el episodio 70. Aunque también hay otra posibilidad, y es que es posible que el episodio 69 también tenga varias partes. Es decir, episodio 69 parte 1, parte 2, incluso parte 3 o parte 4. Y ahora sí, en el episodio 69 veríamos todo lo que pasa dentro de la base de los Skibit y Toilets. Veríamos todo lo que hay después de ese pasillo que hemos visto al bajar del ascensor, veríamos también a los Cameraman traidores y también veríamos al Cameraman Simp de regreso. Todo esto pasaría en el episodio 69 que estará llegando muy pronto y aquí es donde viene la filtración de la fecha de salida de este capítulo. Y es que estoy realmente flipando con todo esto porque se ha filtrado a solamente un día desde que se haya publicado el episodio 68 parte 2. Pues bueno, como digo, el episodio 69 está confirmado y seguramente veremos todo lo que hay en la base de los Skibit y Toilets, incluso los Cameraman traidores y demás. Pero ojo porque tengo que enseñaros una cosa y es que como están viendo por pantalla, ahora mismo si entramos a el Instagram oficial de Dafukbun, podemos observar que ha publicado pues obviamente el vídeo del episodio 68 parte 2. Y fijaros bien porque justamente aquí en este mensaje podemos ver que Dafukbun ha editado la descripción de esta publicación. Y ahora mismo os estaréis preguntando, si la ha editado, ¿qué es lo que ponía antes? Pues chicos, ojo porque esta información la he sacado del compañero Elite Cameraman que básicamente pues ha confirmado que este mensaje ha sido editado hace solamente unas horas y lo que ponía antes era bastante, bastante revelador. Ahora mismo como están viendo por pantalla, si nos metemos en el Instagram oficial de Dafukbun y nos metemos al mensaje de la publicación, pone básicamente con lo que estáis viendo por pantalla, pone Skibit y Toilet 68 parte 2 y pone pues todos los hashtags que siempre utiliza en las publicaciones de Instagram. Y como veis abajo pone editado, entonces según el compañero Elite Cameraman aquí este mensaje ha sido editado y antes ponía otra cosa, antes ponía Skibit y Toilet 68 parte 2 y luego abajo después de los hashtags ponía una semana después. Esto quiere decir que chicos, el mensaje ha sido borrado o ha sido editado mejor dicho porque el propio Dafukbun ha publicado sin querer que una semana falta para que llegue el episodio 69 de Skibit y Toilet. Literalmente chicos, esto lo ha cambiado y lo ha editado rápidamente para que nadie lo vea pero pues obviamente la gente ha estado atenta, han hecho capturas y obviamente han traducido el mensaje ya que pues el mensaje antes estaba en ruso y obviamente la gente ha cogido este mensaje, lo ha copiado, lo ha editado y también lo ha traducido y han visto que este mensaje en ruso significaba falta una semana. Así que sí, el episodio 69 se publicará dentro de una semana y Dafukbun no va a descansar tanto como tantos pensaban ya que algunos decían que Dafukbun se iría de vacaciones pero parece ser que no y el episodio será publicado dentro de una semana. Es decir que efectivamente os puedo decir la fecha oficial de salida del próximo capítulo y el episodio 69 de Skibit y Toilet estará llegando el día 20 de diciembre, es decir el próximo miércoles, literalmente dentro de una semana, 7 días. La verdad es que la fecha encaja a la perfección aunque aquí tengo una duda y es que el episodio 68 completo ha sido publicado hace 9 horas y el episodio 68 parte 2 ha sido publicado hace un día. Entonces este mensaje editado de Instagram que ponía en una semana no sé bien bien si quiere decir que el episodio 69 se publicará en una semana desde que se ha publicado el episodio completo o desde que se ha publicado la parte 2. En el caso de que sea en el episodio completo pues el episodio 69 no saldrá el día 20 sino que saldrá el día 21 pero bueno la verdad es que es una diferencia muy pequeña. Así que chicos dejadme en los comentarios vuestra opinión de todo esto, espero que os haya gustado, reventad el botón de like y muy importante no olvidéis suscribiros a mi canal con la campanita activada para no perderos ningún vídeo. Chicos me despido, un saludo, adiós.